Gracias a Dios hemos trabajado bien y ahorita pues creo que con lo que están haciendo pues esperemos mejorar más. Ahorita que hagan los locales pues esperemos que se vea más bien, que llame más la atención para la gente que se acerque más. Me gusta la obra. Como nos la presentaron se ve que va a quedar muy bien, muy bonito pues para nosotros y para la gente que, nuestros clientes pues sí se ve que están trabajando, están trabajando muy bien. Aquí platicamos con ellos y que quede bien, eso es lo que esperamos para el beneficio de nuestros clientes y nosotros.